Papi, me van a pisar Este es Dollar Tree, el supermercado que no tiene precios en ningún lado porque simplemente todo cuesta un dólar quizás por ahí sí te el recordatorio de que todo cuesta un dólar y hay distintas cosas o sea, hay marcas tradicionales que por ahí reducen el tamaño de su paquete con respecto a supermercados para poder tener ese valor de un dólar y otras marcas por ahí desconocidas que son más tradicionales es que es tradicional encontrarlo en los supermercados yankees pero uno puede encontrar desde golosinas, obviamente hasta productos de limpieza galletitas como acá estas sobleas de dulce de leche más alimentos las botellas de agua o sea, se ve que hay marcas tamaños de aceite acá está el ejemplo, ¿no? el aceite es el tamaño justo para que cueste ese dólar este igual en el supermercado también cuesta un dólar estos paquetitos chiquitos de condimentos y demás pero acá es simple uno compra 25 productos gasta 25 dólares acá están las sopas Campbell clásicas a un dólar acá no hay coca pero, ah, sí, ahora hay coca ¿qué tiene esto? un litro y cuarto que obviamente si está un dólar son a plata de hoy son menos de 15 pesos es más barato que en la Argentina ahí hay packs de latas agua de tamarindo la que tomaba el chavo ah, acá hay una aclaración esto no cuesta un dólar está 79 centavos no vaya a ser que uno se ofenda por encontrarlo más barato en otro lado todo lo que sea plásticos vasos acá papel aluminio envases para cocinar compoteras está bueno porque siempre aclaran, ¿no? o sea, que cuesta un dólar dos o tres o cuatro estas bolsas son muy útiles y acá tenemos bueno, los rollos de papel vienen de a uno para que cueste eso o los de papel higiénico acá hay de cuatro toallitas desinfectantes un montón de cosas todo un dólar así es que los tickets de Dollar Tree son muy aburridos uno, 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 uno bueno, va a dar algunas cosas de 89 centavos entonces habré comprado unos 37 artículos costaron eso y algunas cosas tienen impuestos y terminan en 38, 57 toda la compra un dólar y y y y y y